En esta radio emisora presentamos Llaves para vivir con éxito A cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prims Quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito Bienvenidos Llaves para vivir con éxito presentan El amor de Dios 2 Parte 3 Me alegro de estar nuevamente con usted para continuar compartiendo sobre nuestro tema especial para Navidad Resumido en una hermosa frase de significado sin medida El amor de Dios En mi charla de ayer hablé del amor como la motivación principal de Dios La razón por la que Dios hace lo que hace por su pueblo, ya sea colectiva o individualmente La razón principal por lo que hace Dios es su amor Cité el pasaje en Deuteronomio capítulo 7 donde Moisés le dijo a Israel Han de ser un pueblo especial, un pueblo santo Y luego dice, Dios no los escogió porque eran grandes, poderosos o numerosos Sino porque él los amaba Y nunca da una explicación de por qué Dios los amó Ni la Biblia explica por qué Dios nos ama a nosotros Dios es amor, su naturaleza es amar y como dije en una de mis charlas de la semana pasada Su amor es soberano, maravilloso y libre Es el motivo principal por el que hace todas las cosas Nunca podemos entender la Biblia, no podemos entender la historia Tampoco podemos comprender nuestra experiencia individual A menos que estemos dispuestos por fe a entrar en esta revelación Que el motivo principal de Dios es su amor Porque él nos ama Hoy voy a explicar una de las verdades más importantes del amor de Dios Una que mencioné en mi charla de ayer Hoy quiero dedicar mi charla a este tema que es El amor de Dios no puede ser ganado Quiero ilustrar esto con un incidente en el ministerio de Jesús En Lucas capítulo 7, leeré del versículo 36 al 50 Es un pasaje un tanto largo, escuche atentamente, es una historia muy hermosa Uno de los fariseos robó a Jesús que comiese con él Y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo Trajo un frasco de alabastro con perfume Y estando detrás de él a sus pies, llorando Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos Y besaba sus pies y los ungía con el perfume Se podría decir que fue una muestra extravagante de amor Cuando vio esto el fariseo que le había convidado Dijo para sí Ese si fuera profeta conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca Que es pecadora Y con eso quería decir por supuesto que era una mujer inmoral Entonces respondiendo Jesús le dijo Simón, una cosa tengo que decirte Note que Jesús respondió a sus pensamientos, no hablados El Señor hace eso Y él le dijo, di maestro Un acreedor tenía dos deudores El uno le debía 500 denarios y el otro 50 Y no teniendo ellos con qué pagar perdonó a ambos Di pues cuál de ellos le amara más Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más Y él le dijo, rectamente a juzgado Y vuelto a la mujer dijo a Simón ¿Ves a esa mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies Mas esta ha regado mis pies con lágrimas Y los he enjuagado con sus cabellos No me diste beso Mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies No ungiste mi cabeza con aceite Mas esta ha ungido con perfume mis pies Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados Porque amó mucho Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama Y ella le dijo, tus pecados se son perdonados Y los que estaban juntamente sentados a la mesa Comenzaron a decir entre sí ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer Tu fe te ha salvado Ve en paz ¿Cuál es la moraleja de esa historia? Podría explicarse de varias formas No creo que la moraleja sea que uno tiene que ser muy pecaminoso Para tener amor a Dios Creo que en cierto sentido depende de nuestra propia evaluación De nosotros mismos y de nuestras necesidades De nuestra respuesta a Dios Quiero destacar dos maneras en que la mujer fue diferente al fariseo El fariseo por supuesto era religioso Era un hombre que no se veía a sí mismo en ningún sentido Como pecaminoso Supongo que no sentía ninguna necesidad del amor o el perdón de Dios Pero había dos características de esa mujer Ella sabía que sería inútil apelar a Dios Con base en su justicia o sus buenas obras O sus prácticas religiosas Ella sabía que no podía ni empezar a acercarse a Dios y a Jesús Con base a esas cosas Pero sabía que necesitaba amor Y yo supongo que una persona que necesita amor Puede sentir cuando está presente Hay algo en su alma En esas condiciones que decían de la presencia de Jesús Y es la persona de Dios Lo único que le puede satisfacer Segundo Ella sabía que nunca podría ganarse el amor de Dios Si iba a venir a ella Tendría que venir gratuitamente No había nada que ella podía hacer para merecerlo Por otro lado Me parece que el problema con el fariseo Es el problema de muchísimas personas hoy en día Personas que viven bien y son morales Era justicia propia Él pensó de alguna forma Que con ser bueno Podría ser apto para recibir el amor de Dios Con solo observar los requisitos de la ley Yo no menosprecio ninguna de esas cosas Pienso que son meritorias Yo respeto a las personas que viven así Pero hay una cosa importante Que todos tenemos que comprender Que el amor de Dios no puede ser ganado No importa lo bueno que seamos No merecemos el amor de Dios Y si pensamos que podemos merecerlo Probablemente nunca lo recibiremos Porque solo puede ser recibido por fe sin merecerlo Sin mirar nuestras cualidades Sin tratar de calificar Así que esta mujer pecaminosa fue aceptada Y el hombre justo y bueno Aparentemente fue excluido ¿Qué fue lo que lo excluyó? No Dios Sino su propia justicia Al continuar hablándole sobre ese amor de Dios Que no puede ser explicado Y que no puede ser ganado Quiero referirme nuevamente al Antiguo Testamento Quiero que veamos en lo que yo llamo El gran poema de amor de la Biblia He leído mucha literatura en muchos idiomas Y de varias culturas Pero creo que este es el poema de amor más grande Que jamás he escrito Se llama El cantar de los cantares de Salomón Y es un poema del amor entre un hombre y una mujer Pero entretejido Y detrás de todo esto Hay una ilustración de un amor aún más grande El amor de Dios Y en este hermosísimo poema En el último capítulo Capítulo 8 Versículo 7 Eso es lo que dice acerca del amor Las muchas aguas no podrán apagar el amor Ni lo ahogarán los ríos Si dice el hombre Todos los bienes de su casa Por ese amor De cierto lo menospreciarían Que cuadro más hermoso del amor Las muchas aguas no podrán apagar el amor Ni lo ahogarán los ríos Eso fue lo que experimentó Israel Dios les dijo Cuando pasen por las aguas No pasarán sobre ti Porque yo estaré contigo Mi amor estará contigo Mi amor te levantará Y luego en ese versículo De ese poema de amor El escritor dice Si diere el hombre Todos los bienes de su casa Por este amor De cierto lo menospreciarían El amor no puede ser comprado No hay manera que usted Pueda ganar el amor de Dios Si usted ha dado Todo lo que tiene Es completamente despreciable Como precio por el amor de Dios Si usted hace poco El bien que puede hacer En toda su vida Si empieza a calificar El amor de Dios No puede ser ganado No puede ser comprado No tiene precio Recuerdo un amigo Hace muchos años Cuando yo era estudiante Él fue invitado a la casa De una de las personas Más ricas de la comunidad Y por un descuido Dejó caer un vaso Al piso y se quebró Y él empezó A tartamudear Y a balbucear Y dijo Lo siento Era muy valioso Y la anfitriona Le contestó Era invaluable Él había quebrado Algo que no podía reponerse Así es el amor de Dios No hay nada Que podría tomar su lugar Usted no lo puede comprar Solo hay una manera De recibirlo La manera de que Pablo habló Por medio del Espíritu Santo Y por fe Puede abrir su corazón Y recibir lo que nunca Podría comprar o pagar El amor de Dios Nuestro tiempo por hoy Ha terminado Regresaré mañana A la misma hora Para hablar sobre Cómo el matrimonio Es un patrón Del amor de Dios No hay nada signals No hay nada �� urança cleaning 變 Se imp